Qué rápido que se pasó todo esto, será hasta el próximo sábado, pero quiero saludar a nuestro jurado, claro. Fuerte el aplauso para Coqui Ramírez. El aplauso para la maestra de maestros, Silvia Zoniarch. El gran Diego Ramos. La excelsa Janina Colomé. Y un amigo, un hombre de la casa, el señor Fabio Lamolemoli. Genio Fabio, nos vemos esta noche después de Mirta por el show de Caos Claro, por supuesto. A ustedes los encontramos el próximo sábado a partir de las 16.30 por la pantalla del 12. Seguimos haciendo historia. Esto fue un nuevo capítulo de Baila Córdoba en la televisión. Gracias por estar del otro lado, gracias por hacer que este sueño sea posible. Nos encontramos la próxima semana y como decimos siempre, si ven un pájaro grande, lo agarran. Chao.